Un padre nuestro, ponganme una veladora Y la verdad es que si me da un poco de miedo entrar a los quirófanos, no me gusta No me gusta, pero bueno, es parte, todo va a estar bien Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan Activa la campanita y entérate primero Gretel Valdés se pronuncia antes de entrar al quirófano La actriz vive momentos muy complicados y es que en plena entrevista Sorprendió a sus seguidores al revelar que en próximos días Le estarían quitando parte de su dedo a cuatro años de que padeció cáncer La semana pasada, la actriz indicó que el diagnóstico se lo dieron Durante una de las revisiones a las que se somete periódicamente Ahora, en esta ocasión, Gretel dejó saber que se encuentra a horas de su operación Al lado de su hijo Santino Fue a través de sus redes sociales que la estrella de televisión escribió junto a la imagen De tu mano es más fácil Te amo, hijo Instantánea que estremeció a sus millones de seguidores Cabe mencionar que Santino, quien es fruto de su matrimonio con el actor y presentador Patricio Borghetti, ha estado a su lado en cada momento Y este no podía ser la excepción Hace unos días, Valdés había informado a sus seguidores sobre su cirugía Además de detallar la forma en la que se estaba preparando para la misma Pero ahorita es una verruga, que es un virus que efectivamente, si no lo quitamos, transmuta ¿Me entiendes? Transmutaría si no me lo quitara, pero lo voy a quitar Valdés añadió que no nada más con la operación se erradicará la verruga interna Ocasionada por un virus que tiene en su pulgar izquierdo Sino que vienen más procedimientos para ella Gracias porque sí, de repente uno se siente un poco solita Y los afectos de cariño que me han hecho llegar ustedes Tanto mis amigos que me escriben, que se alarmaron un poquito de todo esto Pero voy a estar bien Con la amputación de parte de su pulgar izquierdo Los médicos de Valdés evitarán que el virus que formó la verruga interna Evolucione y se convierte en un cáncer En 2017, la artista ya había presentado cáncer en esa zona Y tras un tratamiento, salió adelante Sin embargo, en una reciente revisión médica Su doctor notó una anomalía Por lo que procedieron a optar por la operación Esperemos que todo salga bien Y Gretel por fin pueda salir de esta pesadilla Valdés, de 45 años, fue clara en precisar que Lo que tiene actualmente en su dedo no es cáncer Era un cáncer Hoy por hoy no es cáncer Ahorita lo que me van a quitar no es un cáncer Ahorita es una verruga Que es un virus que, efectivamente Si no lo quitamos, transmuta ¿Estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos Trabajamos para ti con amor El equipo de Me Gusta, pues Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video